¡Vamos, Buster! ¡Toni camión! ¡Ups! ¡Toni desenchufó el cable eléctrico! ¡Oh no! ¡El autolavado se apagó y Buster está atrapado dentro! ¡Rápido, Scout! ¡Buster necesita tu ayuda! ¡Está realmente atascado! Quizás si le das un empujón... ¡No funciona! ¡No puede salir! ¡Todo estará bien, Buster! ¡Scout irá a buscar ayuda! ¡Se valiente! ¡Guau! ¡Aquí viene Scout! ¡Y trajo con ella a Ashley camión de bomberos, Amber la ambulancia y Otis el coche de policía! ¡Ahora estarás bien, Buster! ¡Los vehículos de emergencia están aquí para ayudarte! ¡Creo que Ashley tiene un plan! ¡Sujétate de esa cuerda, Buster! ¡Te sacarán de allí! ¡Ahora todos juntos! ¡Tiren! ¡Con todas sus fuerzas! ¡Vamos! ¿Qué es esto? ¿Scout ha encontrado el enchufe que se desconectó? ¡Quizás si lo conecta de nuevo! ¡Sí! ¡El autolavado funciona otra vez! ¡Y Buster está libre! ¡Oh, qué suerte! ¡Gran trabajo en equipo! ¡Vengan todos y escuchen el cuento de Buster el hechicero! ¡Ahí está! ¡Buster el autobús! ¡Parece que está manejando por el bosque encantado! ¡Pero esperen! ¿Qué es eso ahí? ¡Creo que es un libro de hechizos! ¡Guau! ¡Buster puede usarlo para hacer magia! ¡Miren! ¡Son Scout, Terry y Jessie en la plaza! ¡Creo que Buster intentará hacer algo de magia! ¡Veamos! ¡Guau! ¡Un sombrero de mago! ¡Buster está haciendo magia! Me pregunto, ¿qué hechizo puede usar para ayudar a Terry? ¡Abracadabra! ¡Guau! ¡Buster hizo que crecieran las plantas! ¡Buen trabajo, mago Buster! ¿Qué otros hechizos tendrá en el libro? ¿El de abeja? ¡Oh, miren! ¡Buster convirtió a Scout en una abeja! ¡Le está gustando mucho volar por ahí! Creo que Jessie también quiere volar ¿Qué hechizo tendremos para eso? ¿Burbujas? ¡Excelente! ¡Jessie está flotando en su propia burbuja! ¡Buen trabajo, mago Buster! ¡Oh, miren! ¡Tiene mucho sueño! ¡Es momento de una siesta, Buster! ¡Oh, oh! Creo que algo salió mal ¡La magia está fuera de control! ¡Rápido, Buster! ¡Tienes que regresar todo a la normalidad! ¡Apúrate, Buster! ¡Todos los hechizos fueron cancelados! Pero no creo que los amigos de Buster estén muy contentos con él Buster está regresando el libro de hechizos a donde lo encontró Creo que eso es buena idea Y ese es el fin del cuento de Buster el hechicero ¡Gracias por escuchar! Buster, Scout, Bandit y Ash están corriendo una carrera Buster y Bandit están cabeza a cabeza Pero Scout los pasa y lleva a la delantera ¡Bush! ¡Scout ha ganado! ¡Qué gran trabajo de Scout! ¡Ella realmente es súper rápida! ¿Qué es ese ruido? ¿Ruinos? ¡Se avecina una tormenta! ¡Deberían refugiarse o se mojarán todos! ¡Vaya! Ash se llenó de lodo al resbalar en ese charco ¡Un momento! ¡Eso le da a Buster una idea! ¡Wash! ¡Deslizarse sobre esos charcos llenos de lodo es muy divertido! Podrían jugar a ver quién llega más lejos deslizándose ¡Qué gran idea! Bandit, va primero ¡Sh! ¡Llegó patinando hasta allí! Pero Scout cree que ella lo puede hacer mejor ¡Rumbo! ¡Wow! ¡Scout llegó incluso más lejos que Bandit! Ahora es el turno de Ash Es tan pequeño que gira dando muchas vueltas ¡Está muy mareado! Pero es el que más lejos ha llegado hasta ahora Por último, viene Buster ¡Wow! ¡Oh, oh! ¡Se desliza perdiendo el control! ¡Wow! ¡Ups! Buster salpicó a Mami con lodo Parece que es hora de que todos estos pequeños vehículos se vayan a casa Pronto están todos en casa de Buster ¡Pero, un momento! No pueden entrar a menos que estén completamente limpios Mami va a usar la manguera para quitarles el lodo ¡Splish! ¡Splash! ¡Eso es! Ahora los cuatro están limpios de nuevo Y a pesar de haberse ensuciado Esa carrera deslizándose fue muy divertida Es un día tempestuoso en la granja Miren Creo que Terry tiene algo que enseñarle a Buster ¡Hey! Es Monty el globo aerostático Es viejo amigo de Terry ¡Saluda, Buster! Debe ser muy divertido ser capaz de flotar en el aire como un globo Pero... ¡Oh, oh! El viento está soplando Espero que Monty no sea llevado por el viento ¡Oh, no! ¡La cuerda se rompió! ¡Y ahora el viento se está llevando a Monty! ¡Rápido, Buster! ¡Tienes que seguirlo! ¡O quién sabe dónde terminará! Monty está muy alto ¿Cómo lo bajarás? ¡Mira! ¡Una cuerda! Me pregunto qué está pensando Buster ¡Apúrense, muchachos! ¡Tienen que pasar a Monty! ¿Qué hará Buster? ¡Claro! ¡Un lazo! ¡Átalos, vaquero! ¡Ay! ¡Tan cerca! Pero Monty sigue flotando Debe haber una forma de rescatar a Monty ¿Ahora qué dio Buster? ¡Es el camión de helados! ¡Iggy! ¡Con muchos globos! Creo que sé cuál es el plan de Buster ¡Miren! Buster se ató a los globos Y ahora está flotando ¡En el cielo! ¡Vamos, Buster! ¡Tú puedes hacerlo! ¡Agarra a Monty! ¡Ya casi! ¡Ya casi! ¡Casi! ¡Lo tienes! ¡Bien hecho, Buster! ¡Salvaste el día! ¡Montty se ve agradecido! ¡Ah! ¡Montty está atado por seguridad nuevamente! ¡No flotará lejos como ese globo! ¡Buen trabajo, Buster! ¡Miren! ¡Ahí está Scout! ¡Y ahí está Buster! Creo que están jugando atrapadas ¿Qué vio Buster? ¡Oh, wow! ¡Un laberinto! ¡Scout está entrando! ¡Vamos, Buster! ¡Intenta encontrarla! Me pregunto a dónde fue Scout ¡Ahí está! ¡Y ahí van! Buscando su camino por el laberinto ¿A dónde debe ir Buster ahora? ¡Por aquí! ¡Oh, miren! ¡Una flor amarilla! ¡Qué bonita! Algunos giros más y... ¿Ahora sí a dónde? Por aquí ¡Esperen un minuto! ¡Es esa flor nuevamente! ¡Buster ha estado dando vueltas en círculos! Tal vez si regresa puede encontrar la salida ¡Ahí está Scout! ¡Se ve perdida también! ¡Wow! ¡Buster y Scout se encontraron! ¡Qué bueno! Pero ahora necesitan encontrar la salida ¡Scout se balancea en el techo de Buster! ¿Tal vez pueda ver la salida? ¡Ahí está! ¡Buen trabajo Scout! Van rápido hacia la salida Pero... ¿Hacia dónde es? ¡Oh rayos! Siguen perdidos en el laberinto ¡Miren! ¡Marcas de llantas! Pueden seguirlas hasta la salida ¡Bien pensado Buster! ¡Ahí está esa flor nuevamente! ¡Un poco más y... ¡Hurra! ¡Encontraron la salida! ¡Excelente trabajo en equipo chicos! ¡Miren! ¡Es Rita el autodeportivo! ¡Está acelerando hacia el laberinto! ¡Oh bien! Supongo que Buster y Scout tendrán que ayudarle a encontrar la salida ¡Miren! ¡Es Jessie el Jeep! ¡Ella tiene un pastel! ¡Wow! ¡Eso se ve delicioso! ¡Pero ahí viene Bandit el autobús! ¡Se ve que está haciendo maldades! ¡Oh no! ¡Se está comiendo el pastel de Jessie! ¡Eso no es justo! ¡Pobre Jessie! ¡Ahí está Buster el autobús! ¡Y ahí está Bandit! ¡Manejando demasiado rápido! ¡Miren! ¡Buster fue a buscar a Scout! ¡Le ha regalado una pelota de fútbol! ¡Miren cómo juega Scout! ¿Qué es eso? ¡Digley está construyendo una torre colorida! ¡Pero ahí viene Bandit! Me pregunto lo que está pensando ese abusivo terrible ¡Oh no! ¡Tiró la torre de Digley! Bandit es una amenaza ¡Oh oh! ¡Ha visto la pelota de Scout! ¡Bandit se está robando la pelota para él mismo! ¡Qué abusivo! Buster quiere hacer algo ¡Pobre Scout! ¡Está realmente molesta! Buster quiere ayudar a su amiga No se dejará de Bandit Y hará que le regrese la pelota ¡No creo que Bandit escuche a Buster! ¡Lo va a molestar en lugar de escuchar! ¡No es justo! ¡Pero esperen! ¡Jesse está a un lado de Buster! ¡Scout está ahí para ayudar también! Todos están hartos de que Bandit sea abusivo ¡Ahí está Otis! ¡El auto de policía! ¡Ups! ¡Bandit ha golpeado a Otis! Otis se ve enojado ¡Bandit se lo merece! ¡Es malo con todos! Ahora Buster, Scout y Jessie pueden jugar fútbol en paz ¡Wow! Parece que Buster el autobús está apurado Me pregunto qué sucede ¡Ahí está Ashley, el camión de bomberos! ¡Creo que Buster necesita su ayuda! ¡Ashley va deprisa a ayudar! ¡Oh no! ¡Esa casa tiene un incendio! Ashley puede usar su manguera para extinguir el fuego Aquí viene Iggy, el camión de helados ¡Piu! Ashley apagó el fuego Creo que Ashley se merece un helado delicioso ¡Oh miren! Aquí viene Suki, el tren Está apurada llevando esta caja de madera a la cima de la colina Me pregunto, ¿qué tiene adentro? Ahí está Otis, el auto de policía Necesita revisar dentro de la caja para asegurarse que es segura Parece que todo está bien Ahora Duster, la excavadora, está moviendo la caja por el camino ¡Guau! ¡Es una colina muy alta! ¡Oh oh! ¡Duster perdió la caja! ¡Cuidado Otis! ¡Oh rayos! Aquí viene Amber la ambulancia Ella se puede asegurar de que Otis esté bien ¡Oh no! Otis tiene una llanta ponchada Por suerte, Amber puede arreglarlo ¡Ja ja 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 ja! Jessie el jeep está manejando por la colina ¡Cuidado! ¡La caja sigue bajando por la colina! ¡Rápido! Jessie necesita atraparla antes de que golpee el granero ¡Fuera! ¡Buen trabajo Jessie! ¡La atrapó justo a tiempo! ¡Miren! ¡El paquete chocó contra Buster! ¡Oh! ¡Era un osito de peluche todo este tiempo! ¡Gracias a Dios por eso! Ya termina la clase Y es momento de que Scout devuelva la flor de la escuela que estaba cuidando Ahora de quién es el turno de llevarse a la casa y cuidarla ¡Hurra! ¡Le toca a Buster! Buster está yendo muy despacio Quiere asegurarse de cuidar muy bien la flor ¡Es hora de despedirse, Scout y Ash! ¡Vaya! ¡Ten cuidado, Buster! ¡Eso estuvo cerca! Buster está tan feliz de cuidar la flor ¡Que ha hecho un dibujo de ella! ¡E incluso la trajo a la cena! ¡No creo que coma zanahorias, Buster! Lo que necesita es agua para asegurar que crezca fuerte Pero es hora de ir a la cama ¡Buenas noches, Flor! La mañana siguiente, Buster está entusiasmado de ir a la escuela ¡Con cuidado, Buster! ¡No querrás derribar la flor! ¡Oh, no! ¡La maceta se rompió! ¿Qué está haciendo Buster? ¡La está escondiendo porque teme meterse en problemas! ¡Buster finge estar enfermo! ¡Pero no tiene fiebre! ¡Oh, Mami acaba de darse cuenta! ¡Buster no quiere ir a la escuela con la flor aplastada! ¡Cree que ha decepcionado a todos! ¡Pero Mami sabe qué hacer! ¡Pondrán una flor en una nueva maceta! ¡Y hasta se ve mejor que antes! ¡Eso es! ¡Luce como nueva! ¡Buster regresa a la flor a la clase! ¡Todos están muy impresionados con la nueva y bonita maceta! ¡Buen trabajo, Buster! ¡Y ahora es turno de Ash de cuidar de ella! ¡Hurra! ¡Hola, Buster! ¡Y hola, Digger! ¡Están construyendo un casillo de arena muy grande! ¡Es Sandy la gaviota! ¡Cuidado, Sandy! ¡No te pares sobre el casillo de arena! ¡Oh! ¡Oh! ¡Vaya! ¡¿Digger y Buster?! ¡A volar, Sandy! ¡Ave traviesa! ¿Qué has visto, Buster? Es una forma roja que sobresale de la arena. Me pregunto qué será. ¡Buen trabajo, Digger! ¡Es un triángulo! ¿No es genial? ¡Y miren! Sandy también ha encontrado una forma amarilla. ¡Es un círculo! ¿Puedes encontrar alguna más, Sandy? ¡Aquí hay otra forma! ¡Esta es azul! ¡Excábala! ¡Rápido! ¡Eso es un cuadrado! ¡Tiene cuatro lados! ¡Guau! ¡Hay tantas formas! Triángulos, círculos, rectángulos, hexágonos... ¡Sandy, espera! ¡No! ¡Oh, vaya! ¡Los castillos de arena se derrumban tan fácilmente! ¡Un momento! Creo que Buster tiene una idea. Buster y Digger están juntando las formas. Me pregunto qué harán con ellas. Las están apilando. Creo que están construyendo una torre. Solo una pieza más para la cima. ¡Eso es, Buster! Con cuidado. Con cuidado. ¡Listo! ¡Perfecto! ¡Guau! ¡Buster y Digger han hecho una torre con las formas! ¡Qué gran idea! Ahora pueden volver a construir su castillo de arena. ¡Y miren! ¡Sandy ahora tiene un lugar donde posarse que no se derrumbará! ¡Buen trabajo, Buster! ¡Adiós, Buster! ¡Adiós, Digger! ¡Adiós, Digger! ¡Miren! Hoy Buster llegó temprano a la escuela. Allí están Scout y Digger. ¡Ups! ¡Buster se resbaló sobre el aceite! ¡Oh, vaya! ¡Rompió el pizarrón! ¡Scout se resbaló también! ¡Oh, no! ¡El reloj también está roto! ¡Qué desastre! ¡Y allí viene el maestro! Tienen que ordenar todo muy rápido. Pero el pizarrón es demasiado pesado para Scout y Diggly no puede levantar las letras. ¡Buster intenta reparar el reloj! ¡Pero hay tantas piezas! Creo que Buster tiene un plan. ¡Pueden intercambiar tareas! Scout puede juntar todas las letras. Luego Diggly y Buster pueden levantar el pizarrón juntos. ¡Y Scout sabe el abecedario! ¡Puede poner las letras en su lugar! En cuanto al reloj, Diggly puede arreglarlo. ¡Le encanta arreglar máquinas! ¡Muy bien! ¡Todo listo! ¡Busto a tiempo! ¡Aquí viene el maestro! ¡Todo está en su lugar! ¡Excepto! ¡Aquella letra! ¡Y la hora no está bien! ¡Y el número! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Como nuevo! ¡Qué bello día soleado! ¡Oh, miren! ¡Son Diggly y Jay! ¡Están llenando el tambor de mezclado de CJ con agua! ¿Qué estarán tramando? ¡Aquí están Buster y Scout! ¡Qué día tan caluroso! ¡Me pregunto qué pueden hacer para refrescarse! ¡Guau! Diggly y CJ tienen globos de agua de colores. ¡Parece que Buster y Scout tienen una idea! ¡Una guerra de globos de agua! ¿Preparados? ¡Listos ya! ¿Qué planean Buster y Scout? ¡Oh, miren! Diggly y CJ los van a sorprender. ¡Splash! ¡Oh, oh! ¡Me han dado Scout! Creo que Buster y Scout tienen un blanco. ¡En el blanco! Ahora esto se pone interesante. CJ tiene una idea. Pero, ¿quién se esconde ahí entre los arbustos? ¡Es Scout! Pero logró ocultarse justo a tiempo. ¡Bien hecho, Scout! Es la segunda oportunidad de CJ. Pero miren, aquí viene Buster. Le lanza un globo a CJ desde atrás. ¡Ahora CJ persigue a Buster por el parque! ¡Rápido, Buster! ¡Oh, no! CJ y Diggly han recorrelado a Buster y Scout. ¿Ahora qué van a hacer? ¡Ajá! Tienen paraguas. Creo que Buster tiene un plan. CJ y Diggly apuntan. Pero Buster se tiene secos gracias al paraguas. ¡Gran idea, Buster! ¡Oh, oh! Diggly y CJ recargan de nuevo. Esto no se ve muy bien para Buster y Scout. ¡Guau! ¡Miren el tamaño de ese globo! Habrá un salpicón enorme. Parece que Buster está en problemas. ¡Guau! Buster pinchó el globo y salpicó a todos. ¡Buen tiro, Buster! Por fin todos se refresquen mis días solos. ¡Ajá! 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 ¡Oh, no! ¡Esa patita bebé se ve muy triste! ¡Perdió su color! ¡Tal vez Buster pueda ayudar! ¡Buen trabajo! ¡El color regresó! ¡Oh, mira qué feliz está ahora! ¡Mira! ¡La granja de Terry también perdió su color! ¿Podrá Buster ayudar? ¡Claro que puede! ¡Tienes el toque mágico, Buster! ¡Oh, no! ¡También le sucedió a Scout! ¡Vamos, Buster! ¡Ayúdala a ser colorida de nuevo! ¡Ahí está, Scout! ¡De vuelta a la normalidad! ¡Mira! ¡Buster puede cambiar el color de las cosas también! ¡Ahora la pelota es verde! ¡Ahora es morada! ¡Buster sabe colorear las cosas! ¡Wow! ¡Buster hizo que Scout sea de color arcoiris! ¡Ahora él es de color arcoiris también! ¡Es Buster el autobús arcoiris! ¡Es Terry de nuevo! ¡Ahora es Terry arcoiris! ¡Y miren todos los campos! ¡Y la granja! ¡Es arcoiris por todos lados! ¡Increíble! ¡Buster incluso cambió los colores de las nubes! ¡Sólo falta una cosa! ¡Claro! ¡Un arcoiris! ¡El autobús arcoiris está pasando por encima del arcoiris! ¡Bye, bye! ¡Oh, Buster! ¡Sólo fue un sueño! ¡Y está lloviendo afuera! ¡Lo siento, Buster! ¡Espera! ¡Tal vez sí eres mágico, Buster! ¡Hiciste que saliera el sol! ¡Allí están Buster y Scout! ¡Se están divirtiendo mucho jugando en los charcos de barro! ¡Pero! ¡Oh, no! ¡Pobre Scout! ¡Se siente un poco enfermo! ¡Oh, está bien! ¡Pueden volver a jugar mañana! ¡Ahora Buster entra a buscar algo para comer! ¡Pero, oh, vaya! ¡No se lavó las ruedas embarradas antes de comer esa manzana! ¡Eso no es higiénico! ¡Y dejó huellas de barro por todos lados! ¡Oh, no! ¡A la mañana siguiente, Mami viene a despertar a Buster! ¡Pero, oh, no! ¡Buster no se ve nada bien! ¡Pobre Buster! ¡Vaya, tiene fiebre! ¡Deberá quedarse en casa hoy para poder curarse! ¡Ahora es momento de tomar la medicina! A Buster no le gusta cómo se ve, pero Mami sabe que lo ayudará a sentirse mejor. ¡Eso es! ¡No fue tan malo! Ahora Buster tiene que descansar un poco. A la mañana siguiente, Buster se siente mucho mejor. ¡Scout también se siente mejor! ¡Ahora pueden ir a jugar afuera! Pero un momento. Mami dice que primero deben lavarse las manos para no volver a enfermarse. ¡Bien hecho, amigos! ¡Un momento! Mami tiene otra idea. Pueden usar estos barbijos para no volver a enfermarse. ¡Muy bien! Ahora Buster y Scout están listos para jugar afuera a salvo. ¡Están tan felices de volver a sentirse bien! Miren, es Buster el autobús. En una mañana brillante y bonita. ¿Qué hará hoy? ¿Qué es eso? ¿Semillas? ¡Guau! Buster plantará frutas y vegetales. Buster va a su parte de vegetales y mira las instrucciones. Primero, necesitas cavar un hoyo para plantar las semillas. Buster comienza a cavar. ¡Oh, rayos! Esto podrá tomar mucho tiempo. Pero miren, ahí está Digley. Él podrá ayudar. Digley es el mejor cavando. Y siempre le gusta ayudar a sus amigos. Digley cavará los hoyos para las semillas rápidamente. ¡Listo! ¡Sin problemas! Ahora Buster planta todas las semillas en los hoyos. Y mira el paso dos. ¡Luz solar! Las semillas necesitan luz solar para crecer. Pero ¡oh, oh! Es un día nublado. Pero miren, ahí está Monty. El globo aerostático. Tal vez él pueda ayudar. ¡Listo! Monty empujó la nube. Ahora las semillas están creciendo. Ahora el paso tres. Lluvia parece ser otro trabajo para Monty. Está saltando sobre la nube y... ¡Perfecto! Ahora solo deben esperar que las semillas crezcan. Muchos días pasan. Y las plantas crecen. Una brillante mañana, Buster revisa su calendario. ¡Hoy es el día! ¡Miren! Tomates rojos, calabazas naranjas, maíz amarillo, ejotes verdes y berenjena morada. ¡Bien hecho, Buster! ¡Vean todas esas frutas y vegetales coloridos que plantó! ¡Ahora puede compartir con sus amigos! ¡Hola, Buster! Es un día soleado caluroso en el desierto. ¡Wow! ¡Mira eso! Una montaña grande con humo saliendo de la punta. ¿Qué fue eso? ¡Es Rita! ¡El auto de carreras! Ella va rápido hacia la montaña con humo. Creo que quiere una carrera. Buster y Rita van rápido a través del desierto. Rita es más rápida. ¡Vamos, Buster! ¡Puedes hacerlo! ¡Miren! Buster está utilizando la rampa para brincar detrás de Rita. Esa fue una carrera divertida hasta la cima. ¡Pero miren! ¿Qué es eso? ¿Lava caliente? Creo que es un volcán. Podría ser erupción en cualquier momento. ¡Oh, oh! ¡Buster! ¡Cuidado con esa roca! ¡Oh, no! ¡Cayó en la lava! ¡Pio! No pasó nada. ¡Oh, no! Creo que el volcán está haciendo erupción. ¡Rápido! ¡Salgan de allí! ¡Oh, no! ¡Hay bolas de fuego saliendo desde el volcán! ¡Cuidado! ¡Estarán muy calientes! ¡Oh, no! ¡Rita se tascó en la harina! Buster está siendo valiente y ayudará a su nueva amiga. ¡Buen trabajo, Buster! ¡Ahora, rápido! ¡Aléjense! ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Piu! ¡Eso estuvo cerca! ¡Aquí está Ashley, el camión de bomberos! ¡No se ve muy contenta! ¡Tendrá que apagar todo el fuego! Buster y Rita no dicen nada. Ellos no querían despertar al volcán. ¡Eso estuvo cerca! Pero Buster hizo una nueva amiga en el camino. ¡Adiós, Buster! ¡Adiós, Rita! ¡Son Buster y Robin! Buster parece estar disfrutando mucho esa goma de mascar. ¿Qué es eso? Un mensaje en una botella. Me pregunto qué dice. ¡Guau! ¡Es un mapa del tesoro! La X marca el lugar. Buster y Robin encontrarán el tesoro enterrado. Ahora, ¿hacia dónde deben ir? ¡Ahí está el muelle! ¡Y miren! ¡Ahí está la isla desierta! ¡La encontraron! ¡Oh, oh! ¡El agua está llena de tiburones! Necesitarán encontrar un camino seguro para cruzar. ¡Miren! ¡Es Katrina, el bote de vapor! ¡Está varada en la playa! Necesita un empujón al agua. ¡Eso es, Buster! ¡Bien hecho! ¡Excelente! Katrina regresó al agua. Pero... ¡Oh, rayos! ¡Tiene un hoyo! Katrina se podría hundir si nadie lo arregla. Creo que Buster tiene un plan. ¡Oh! Está utilizando la goma de mascar para tapar el hoyo. ¡Muy inteligente, Buster! Los tiburones ya no los atraparán. Siguiente parada, la isla desierta. ¡Excelente! Buster llegó a la isla. Ahora solo necesita encontrar el tesoro. Está por aquí, en algún lugar. ¡Ahí! La X marca el lugar. ¡Buster está acabando! ¡Guau! ¡Un cofre del tesoro! ¡Miren! ¡Una moneda de oro! Me pregunto para qué la utilizará Buster. ¡Miren! Digley está trabajando en Katrina, arreglando su fuga. Buster está utilizando la moneda para pagarle a Digley. ¡Qué aventura más divertida!